Mirá, es muy lindo. ¡Ay, una sonrisa! Devuelve, la sonrisa. Jurame que mira así la televisión, eso de esto es tremendo. Se mueve, mirá como se mueve. ¿Dónde estaré? ¿Al segundo mes ya tiene el gag asegurado? ¿Ya tiene alguna cosita que le haces y hay una respuesta inmediata? Eh, eh... Ese no me está fallando por ahora. Uno se descubre haciendo tonos y caras tan idiotas, pero bueno, es así, ¿no? No podés placerarte. De golpe te ves a vos mismo, no, no, no. Pero bueno, te inspira eso. Todas las cosas que juraste que no ibas a hacer, ¿viste? Yo le voy a hablar las palabras como corresponde. No voy a decir babau, no voy a decir tutu y haces todo. Te aviso, Luca, que me lo mostrás así, me dan ganas de ir a agarrarlo. Y bueno. Mariana, es la primera vez que te separás. Anda, Mariana. Anda, Mariana, te puse la cámara. Acá quedando y un toro. Anda, busca. No lo toquen otros, ¿eh? Acá tenemos mil ponentes. Ahí va, ahí va. Ya te acargo. Ahora ya veo que... Sí, sí, sí. Estás cerquita, por suerte. Ángel, ni 20 minutos te bancó. Dos meses remando online, ni 20 minutos te bancó. Igual estás cerquita. Estás cerquita. Ahí estamos a una escalera nada más. Sí, sí. El camarín está pegado a tocar el pie. Ay, ay, acá estoy. Ay, mirá. Esa es Sonia, es la genia. Ah, va a ser mismo. Ay, no, no me muerda. Ay, no, no me muerda. Ay, no. Qué emoción. Ay, es muy fino. Por favor. ¿Qué estás? Eva, Mariana, no lo tenés. No lo trae a mamá, ¿eh? Él quiere ver la tele. ¿Por qué salió mamá de ahí? Mirá, mi amor, estamos los dos. Esos dos. ¿Cómo salió? Estamos duplicados. Estamos duplicados. Ah, querés decir algo. Quieres unas palabras. Atención, más al país máximo. ¿Qué opinas del casamiento de Ciro y Saurralde? Preguntale. No me lo hagas llorar. Te lo pido por favor, Leuco. No, no me muero. Ay, mirá. Mirá lo que es. ¿Cómo sostiene la cabeza ya? No te quiero molestar. Ay, esta pasa que yo soy una teta para él en este momento. No, no digas eso. Es verdad, es real. Es real. Es real. Entonces ahora ya me siente y va a querer comer. Ay, mi amor. Ay, viste. Y si tiene hambre. No, no, no. Vamos a hacer llorar. Llegó la hora. Ay, no. ¿Te agarró bien el chupete, Mariana? Agarró, agarró. Todo, agarró. Pero está oliendo teta. No, quiere comer. Quiere comer. Ay, por favor. Ay, no, dale la teta porque... Le doy la teta. Voy al estudio, le doy la teta y vuelvo. Ahí voy, ahí voy para allá. No lo vamos a hacer llorar. Ahora vamos a volver y vamos a seguir interrogando a Mariana y que nos cuente un poco más de detalle. Mirá que rápido que reclamó teta. Se había comido reciente. No, no, no. No es nerviosa que le acerquen a ese micrófono. Me empiezo a desvestir, eh. Váyanse de camada. No lo voy a... No te prometemos nada. No te prometemos nada. Por ahí volvemos enseguida. A sorprendo que decían.